Una producción de Roy Guerra. Y como grita la gente cuando viene a pistear mas cinto pariente. A el manino llega. La creyenta, la pasión. Que toda nadie se nota. Buscan algo para tomar. Las penistas que piensan. Para el party comienza. Muchos de Vicenegas. Quien se ven para su equipo. Y la gente que la aprecia. También el Vicen Panchito. No la anda haciendo de pan. Aunque su nombre es francisco. El Vicenegas. 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 Se miran las caravanas. Pasan baños, pasan traños. Seguro ya llegó el tren. El OCHE está pegando. Llevan a los kilómetros. Porque no hay que confiar. Lo que es. Mi gente va a acelerar. Pero siempre están alerta. El que es el cañón. El Vista. El Vicenegas. El Vicenegas. El Vicenegas. El Vicenegas. El Vicenegas. Pero que es en mazana ¡Adiós, papá!